A ver, aquí está Toulouse, que nos quiere horrores, eh. Ha venido a coger sus cositas. Qué gracioso es, con las orejas, ¿a que sí? Que las alza así. ¡Toulouse, hola! Qué salado es, ¿qué tal? Bien con él. Ocho añazos ya desde que lo adoptaste, ¿eh? Joder, qué barbaridad. Navidad, sí. De octubre. ¿Y qué tal? ¿Contentos con él, a que sí? Muy bien. Dale, hala. Muy bien, no levantes la pata que te estoy viendo. Además entra el todopizzi, eh, sin problema ninguno. Mírale, hala, Toulouse.